Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos. Este es el nivel llamado The Sacred Emerald, creado por Sex94, y nos encontramos en el segundo vídeo del nivel llamado Peruvian Temples. Este, si mal no me recuerdo, es el décimo segundo nivel en total de este nivel de autor. Vamos a continuar con el nivel que nos hicimos con la llave de oro al final del anterior vídeo. La llave que tenemos que colocar, colocar, está muy lejos de aquí de hecho, creo que era aquí a mano izquierda, ¿no? Ahora a ver que recuerde dónde está el condenado lugar para colocar la llave, pero no era lejos de... ¡Ah sí! Vale, tenemos que ir por donde. Movimos estos bloques ultra y hiper mega ocultos, los primeros bloques ultra y hiper mega ocultos en el nivel, era por aquí. Tendremos que conseguir el ídolo también. Así que nada, vamos a ver que nos acontece en este vídeo. Ah, sí, ya me acuerdo, coño, que aquí me costó un poco averiguar lo que tenía que hacer. Y se ha abierto esta puerta, vale. Y aquí está la cerradura. Correcto, muy bien. A ver si está grabando, supongo que es, ¿eh? Es que este programa no me indica si estoy grabando o no, tío. Siempre lo tengo que comprobar a mano. De forma artesanal. Sip, perfecto. Pues vale, nueva zona, vamos a ver qué tenemos por aquí. Un puente roto. Moriría que lo pudiéramos reparar ahí. Con... Toda la madera que pudiéramos recoger de diferentes sitios del nivel. La ponemos ahí, la madera, y vamos construyendo el puente. Ponemos madera, ponemos cemento, ¿eh? Y poco a poco el puente vuelve a su sitio. Podemos saltar directamente al otro lado. Oh, fuck. Aquí estoy por la parte de arriba de la sala inicial, tú. Por la sala inicial, donde se abrió la trampilla, ¿os acordáis? Pues vamos por aquí. Creo que es el único camino que he encontrado. Tenemos que atravesar el puente, pero no desde el puente mismo, sino por un lateral. ¡Volvería que ahora de las hierbas estas salieran unos pinchos! Nos ensartan y morimos automáticamente. Y nosotros no podemos hacer nada. De esta forma no podemos cruzar el puente nunca y... Es imposible terminar el nivel. Creo que todavía hay que hacer algo, y ese algo es saltar. Después de que nos subimos aquí, saltamos hacia atrás. A lo mejor no es eso. A lo mejor me he confundido. ¡Ah, mira! ¡Coño! Tenemos también una entrada por debajo del puente. Bueno. Pues... A falta de un remedio mejor... Pues vamos por aquí. No sé si es que vamos a parar a donde... El otro lado del puente subiendo por esta escalera, pero... Juraría que sí. Supongo que sí. Vamos a ver. ¡Ah, es un secreto! ¡Pfff! Pues... ¡Ock! Me quedo loco. ¡Uy! Más munición aquí. Pero... Mi objetivo no era ese. Mi objetivo era cruzar por el puente. El otro lado de encontrar un secreto lo dificulta todo. Lo dificulta todo. ¡Vale! Pues que sepáis que podéis cruzar el puente así también. ¡Hala! Hecho. ¡Anda! Pero si estamos por aquí encima. Allí al fondo está la ranura donde tenemos que colocar el ídolo cuando lo encontremos. ¡Coño! Esto sí que no me lo esperaba. Que fuéramos a ir por encima de esta sala ahora. ¡Oh! ¡Qué buena noticia! Porque eso quiere decir que cuando encontremos el ídolo... La zona donde lo vamos a ir a colocar no está muy lejos precisamente. Y tenemos un lugar en donde es más que posible que tengamos que prender una antorcha. Un esqueleto tirado ahí. Mejor no acercarse. ¡Danger! ¡Danger! Vale. Ha aparecido un nativo. No. Ha aparecido dos nativos. Uno por delante y otro por detrás. Oh, vale. Vale. Aunque no va a quedar mucho de nivel. ¡Uf! Ya uno no es del todo sencillo matarlo. Dos. No sé si me ha dado pero me parece que no. Y aunque me haya dado de todos modos... Lo vamos llevando con bastante solvencia esto. Pues vamos a ir más a la puerta que se ha abierto, ¿no? Estoy empezando a temerme que haya que conseguir una antorcha y llevarla aquí de alguna forma. Bueno, vamos a centrarnos en ir por aquí y luego pensaremos en las demás posibilidades. Vale, sala nueva aquí a mano dereeeeeecha. Esto tiene pinta de que vamos a tener que empujar una serie de bloques o algo a este bloque de aquí. ¿Tenemos que empujarlo sobre las tres baldosas o sobre una de ellas o cómo va esto? Hay un bloque para tres baldosas de... Estas. Con dibujos claramente marcados. Lo mismo. Ese bloque de ahí abajo quiero abarcar demasiado, ¿no? A ver si te vas a atragantar, Loki. Y te vas a morir de asfixia y no voy a poder usarte. Como si los bloques pudieran asfixiarse, como si fueran humanos o algo por el estilo. Y carecen de humanidad por todos los poros del material del que estén construidos. Este bloque parece hecho de madera, de hecho. Este bloque le tiene un gran apego a la madera. Supongo que es madera, ¿no? O puede ser caucho. El caucho este que se usa en los tapones de los champanes. ¿Sabéis a qué material me refiero? Puede ser eso también. El material del que esté conformado este bloque. Pero vaya, que no. Que un bloque no puede asfixiarse. Eso es físicamente imposible. Como mucho deteriorarse. Pero asfixiarse jamás. Vamos a ver si es lo que pienso. Empujar el bloque a las cuatro baldosas sin más. Porque son cuatro, no son tres. Acabo de ver la que me quedaba. Que está ahí al fondo a la derecha. Y si esto es un puzzle, lo tenemos muy jodido. Pero bueno, yo voy a tratar de empujarlo a los cuatro sitios primero. Vamos a ir paso a paso. Que eso siempre me ha ayudado a mí. El paso a paso. Estamos en ello, estamos en ello. No os penséis que estoy tratando de no hacer nada. Estamos en ello. Ahora sí, con suerte. La puerta se abre. Vale. Era simple. Era empujar el bloque a las cuatro baldosas con dibujos. Y ya está. Como yo creía en un principio. Bien. Uf, que alivio. El alivio es comunal. Vale. Esto va a poner más complicada la consecución del ídolo. Dios mío, cuántas cuchillas. Esto me recuerda al inicio del nivel. En el que también había un montón de cuchillas de estas. Bueno, no va a ser fácil esquivarlas, eh. Os lo advierto. Sobre todo este conjunto de dos de aquí. Que, bueno... Ah... Fuck. Esto va a ser duro. ¡Sí! Vale. Y hay que volver, supongo, más adelante. ¿O no? Mira el ídolo aquí. ¡Bien! ¡Yupi! ¡Comor! ¡Ah! ¡Sí, eres tú! ¡Por favor! ¿Te crees que me preocupas? ¿Tú? ¡Oh, fuck! Eso sí que me preocupa más. Estamos en el inicio del nivel. ¡Oh! A todo esto. Por esa rampa de la derecha es por donde bajamos al comienzo del nivel. Sí, 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 sí. Increíble, tú. ¡Mole bien! Te pudieras morir... Por las cuchillas balanceantes y no solamente por empalamiento de pinchos, como pasó en el vídeo anterior con uno de los de tu raza. Pero bueno. Vamos a tratar de no cuestionarnos más de lo necesario. Es que quiero ir a colocar el ídolo. Vamos a bajarte, tío, vivo. Quizá hay demasiados enemigos, tío. Tampoco hasta los cojones. Si eres capaz de llegar al lugar ideal para hacer el de frente. Si eres capaz de llegar al lugar ideal para idear. Bueno, yo sí que voy a idear un buen plan para ti. Si eres capaz de llegar a la posición amplia donde me voy a quedar... Ah, vale. Aquí estaban las escaleras estas. Ya no me acordaba de ellas. Pues nada, no te voy a matar. Olvídalo. Te voy a dejar vivo. Tienes suerte, mamón. Sí, claro. Atácame desde ahí abajo. Atácame a... Más baja altura, si puede ser. Que no es suficiente esa. Sí, ahora hay que repetir lo de los saltos estos en... Sí. Ah, no importa. Tampoco es que dure tanto esta sección. Bueno, a ver si... Es que encima eso... Es que a ver si voy a quedar poco de nivel a lo tonto. Lo cual... Sería una cagada tremenda por mi parte... En el sentido de haber dejado el vídeo anterior donde lo dejé. Vamos a ver. ¡Uh! Casi no lo hago bien. ¡Uy! Hay un momento más inoportuno para soltar la bengala. Aquí está. Es la cabeza solo, ¿no? Lo que se tiene que poner aquí. Máscara peruviana. Se lleva igual que el nivel. Peruvian. ¿Hay un bloqueo y el trae per mega oculto aquí? ¿O me lo parece? No me lo parece eso. Vale. Tenemos una sola completamente nueva. Creo. A no ser que estamos encima de otro sitio anterior. ¿Qué puede ocurrir? ¡Oh! Vale. Camina. Camina. Como en el vídeo anterior. Hay que caminar sobre los pinchos. No correr. Y así evitamos daños. A lo mejor hay que correr aquí sí o sí. Porque lo que se ha activado sea de tiempo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vamos a rezar porque no sea de tiempo. Si no, bueno. Tampoco me importaría en exceso comerme mucho daño. Vale. Se ha elevado el bloque este. Sabrá que estoy ahora. Y con este interruptor ya no sé qué ha pasado. Se ha elevado otro bloque, creo. Sí. Se ha elevado varios bloques. Vale, tío. No es el mejor momento para que me aparezca uno de vosotros. Así que voy a pasar de ti como de la mierda. ¿Te parece bien? ¿Ves? Por eso, porque a lo mejor era de tiempo y tal. Y digo, no, voy a pasar de él. ¿Por qué vamos? No me veo llegando aquí con garantías. Oh, fuck. Dios. Me ha hecho daño, pero es que me da igual. Me da igual. Ese daño no es que fuera inevitable, pero a estas alturas del nivel me da igual. Hasta ahora todos los daños del nivel son salvables. Si me tengo que comer algún daño de forma obligada, pues, lamentándolo mucho, pues... Y vamos a ver más el botiquín que toque. ¿Hay que seguir por el techo? Ah, vale, sí. No veía que todavía quedaba techo por este lugar. Vale, la escalera de aquí en medio. Understood. Entendido. Lo he entendido. Understand es... ¿Entiendes? Understood es... Understood es el pasado de entendido. ¿Has entendido? Understood. Pues eso. ¿Hay que dar la vuelta por la escalera? Es lo único que se me ocurre. Creo que sí. Sí. Muy bien. A ver, ¿qué hay por aquí? No sé si es el final del nivel. Espero que no. Tampoco hemos hecho tantas cosas. Incluso me he quedado un poco atascado en el vídeo anterior por una gilipollez increíble. Sí, quedan cosas, quedan cosas. ¡Hostia puta! Hay palancas que son incorrectas, supongo, ¿no? Y que hace que nos mate un no sé qué. Esta palanca no se puede usar. Es como que está estropeada o algo así. Está así. Vale. Y no se puede usar. Vale, vale. Es un... Son unas palancas concretas. A lo mejor sí se puede usar esta palanca, pero... Está medio bugueada. No sé yo. Vamos a usar las que... De momento creo que se pueden usar. Vale. Parece que es únicamente esta palanca de aquí. Así que... La otra la voy a ignorar. ¡Ah, lo de la moneda, tío! Ya me acuerdo. Sí. Es verdad. That's true, nigga. Claro, ahora hay que buscar una manera de volver. Y la única que encuentro ahora mismo es esa plataforma. Es más difícil de lo que parece este salto. Vale. Una vez ejecutado... ¡Homor! ¡Agárrate, hija de puta! ¡Agárrate! Ahora. ¿Por qué no se agarra antes? Nunca lo sabremos. Ha tenido que ser a la segunda intentona. ¡Homor! Uno, dos, uno, dos, uno. Ahora las pistolas se me caen en el agua. Y no las puedo volver a utilizar. Y me quedo sin ningún arma con munición infinita. Porque no hay que olvidar que las únicas armas que hay en Tomb Raider por la general con munición infinita... Son las pistolas. Y ya está. Me he cansado de matar a los de vuestra calaña. Pero mucho, además. Así que no va a volver a pasar. Al menos en sitios así de pequeños. Así que... Hay un número endemoniado de estos enemigos, tío. Cansa. Es el resumen. Cansa mucho. Mira, ahora es cuando cobra sentido el tema de lanzarnos al agua. Creo que se puede hacer desde aquí. Realmente no hay otra forma de volver. Ahí está. Perfecto. Otro enemigo más. Que también voy a ignorar. Sois muy pesados. Y es demasiado fácil esquivaros. Así que... Adiós. Y aquí habrán más enemigos, me imagino. ¿Por dónde era ahora, tío? ¿Era por dónde la llave? Ah, en el inicio del nivel era, ¿no? Tío, a ver si me acuerdo, tío. Ah, vale. Por aquí a la izquierda. Ahora aparece otro enemigo. La vuelta de la esquina. Bueno, enemigo no sé. Pero una trampa. Así que no se ha aparecido. Míralo. Ah, no. Pero este es el que dejé vivo antes. Eso es verdad. Me había olvidado. Es que encima que tarda en morir, tío. Aparecen muchos enemigos de esta clase. Estoy cansado ya de su presencia. Vale. Gema de piedra de Peruvian otra vez. Y se acaba el nivel... Yo no creo que acabe ahora mismo, pero bueno. No, no acaba, no. Cajas que se pueden... Ya, estos sí los mando, ¿veis? Estos sí. Porque además los podemos matar sencillamente desde aquí. Los ponemos aquí arriba y punto. Vale. Pues vamos a investigar la zona. Esto sí que es un área completamente nueva. Va, por lo visto. Bueno, vamos a empezar por aquí arriba. A ver. ¿Qué tenemos? En este tramo de techo. Madre mía. La vegetación abunda en esta nueva zona. Mola. Siempre gusta que la vegetación esté por los topes. Hago el sonido de los chocobos en Final Fantasy ahí. ¡Uy! Bueno, un techo, una grieta. ¿Cuántos lugares lentos tiene esta parte del nivel de repente, no? La lentitud se ha apoderado del nivel a gran escala. Si os soy sincero, no sé del todo bien qué estoy haciendo. Pero bueno. A ver si sirve para algo. Vaya racha de viento. Acabo de soplar ahí fuera. Por la izquierda poder ser, para no chocarnos con el techo. Nunca es agradable chocarse con un techo. Esto me hace recordar a una vez que iba yo muy acelerado a la hora de ver el inicio del capítulo de una serie que me encantaba. Los hombres de Paco, no ser española, para quien no sepa de qué estoy hablando. Por si los que estáis viendo sois de otros países. Pues, eh... Me choqué con una puerta de bruces. Me di con toda la cara en la... Bueno, en la puerta no. En el lateral de una puerta. Me pegué una hostia en la cara increíble. Y suerte que no me lesioné de seriedad ni nada. Porque estuve no muy lejos de hacerlo. Estaba llegando tarde. A ver el capítulo de la serie. Estaba llegando... Eh... Y luego fui ahí a... Tratar de entrar en la habitación y... Y con las prisas voy y me choco con el lateral. Fui muy inteligente ahí, como podéis comprobar. Eh... No. Para nada. Eh... Bueno. Lo típico, ¿no? Lo típico. Ah, que acababa el nivel ahí. Es que encima era el final del nivel ahí. Tócate los huevos. Era el final del nivel ahí. Inca Stronghold. Pues no me quedaba nada. Yo rezando porque no fuera el final del nivel continuamente. Y al final sí lo fue. Pues nada. Un video corto, pero... Al final no lo uniré con el anterior. Por poco, pero no lo uniré... No lo voy a unir con el anterior. Mire, teníamos bengalas aquí. No, tío. Joder, pues no sé si hacerme de nuevo el camino. Porque... Joder, unas bengalas, quieras que no... En el momento menos pensado, nos pueden hacer falta. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Unas bengalas a tiempo no hacen mal a nadie. Es que si me llegueras munición de escopeta... O munición de cualquier arma... Pues entonces ya me niego categóricamente a rehacer todo esto, pero... Una... El video está durando poco. Y dos... Las bengalas... Nunca se sabe cuándo va a hacer falta. Así que voy a despedir el video ya, pero... Vamos a volver a rehacer esto, ¿vale? Aunque sea lento y tal. Vamos a rehacer esto para que al menos haya... Un poco más de contenido en este video. Yo qué sé, tampoco creo que se quede demasiado escaso en duración. Pero una vez más seguimos la línea que ha... Quedado... Inalterable en todo este Sacre de Emerald. Los niveles... Durán en torno a una hora todos. O prácticamente todos. Bengalas, tío. Guau. Sosoro puro. Sosoro macizo. Por unas bengalas... Si doy yo aquí... El sacrificio de... Volver a hacerme este camino. Pero bueno... Este video lo he grabado después de la anterior... Y el objetivo que tenía propuesto yo... Para hoy era pasarme este nivel... Y eso está hecho. Así que me alegro enormemente. Vale, ya estamos llegando. Venga. Con unas pocas... Venga, las más. Es que no había investigado la sección del agua... Pensando que íbamos a volver... A la parte inferior... Pero... Eso no ha pasado. Solamente hay que hacer una extensión en vertical... Y se acaba el nivel. Y ahora... Así la escalera. Pues que 23 minutos... Lo que ha sido... Lo que me quedaba de nivel nada más. Ahora con la repetición de esto... El video aumentará algo su duración. Pues nada. Espero que os haya gustado este video... Señoras y señores. Espero que os haya divertido... Que os haya entretenido... Y nos veremos en el siguiente nivel... De este desacre de emeral... Llamado... Inca Stronghold. Una piedra inca... Muy fuerte. Que eso de Strong... Es fuerza en inglés. Temples no. Temple. Que es un templo. No varios. Me cago en la puta. Aquí alguien olvidó contar. Aquí alguien no superó la primaria. Adiós.